Bueno, pues estoy en República Checa, vámonos a Praga. Viena. En Bratislava. En Budapest. Ahí está, la Torre de la Pólvora. Está súper bonito, hostia, no había visto esto. O sea, qué sitio mirar, eh, o sea, es todo precioso. De la Plaza del Reloj, que se supone que es espectacular. Mirad lo que me he comprado, chavales. Y ahora vamos a ir a esa calle, que es la más estrecha de todo el mundo. Bueno, pues estamos en el país de las cervezas también, en el país de los castillos. Una cosa, creo que este es lo más al este que he estado en toda mi vida. Ya hemos subido todas las escaleras, este es el castillo. O sea, por la noche esta ciudad es totalmente distinta, o sea, es increíble. Me está gustando más de noche que de día, eh. Por lo menos esta parte. Buah, chavales, bien es maravilloso. Creo que es el mejor, de los mejores días de mi vida. Disparos y todo eso. De la Segunda Guerra Mundial, tío. Esto sí que es heavy, eh. La capital, tío, del país. Aprovechito. Esto es de Arisa, tío. O sea, que están en Praga. Es que en el Brooklyn de España por lo menos no hay. Y está súper bueno, tío. Vale, bueno. Esto ha sido un poco inesperado, la verdad. Objetivo del día cumplido. Bueno, del día no. De este tiempo cumplido. Y ahora vamos a ir a más sitios. Que empiece el show. Reto superado. Cuatro países de cuatro en cuatro días. Vale, vale. Situación. Estoy atrapado en Brasil. Lado, básicamente.